el recorrido de siempre para empezar una calis tecnia la voy a copiar la filmación a Chris Codro una pena solo se brava A mi me dio el pincho, para que todos te conozcan A mi me dio el pincho, para que todos te conozcan A mi me dio el pincho, para que todos te conozcan A mi me dio el pincho, para que todos te conozcan A ti Ya Por qué? A mi me dio el pincho, para que todos te conozcan A mi me dio el pincho, para que todos te conozcan